¿Lo escuchamos antes? Hola, buen día. Estamos sentidos para el Forcedente de la MED. Bueno, más allá del arranque del campeonato, es inevitable porque es por ahí el tema de la semana en el mundo independiente. Ya te lo habían preguntado en algún momento en la última conferencia acá, que es lo de la situación de Santi López. En algún momento no pudiste subir a la pretemporada. Nada ha cambiado. Te quiero preguntar qué te dicen los dirigentes de aquella charla que vos tuviste con el chico, si algo cambió y cómo está la situación hoy en día. ¿Pudiste aconsejarlo a él acerca de cómo será su futuro, teniendo en cuenta que es una edad muy importante para comenzarlo yo? Sí, buenos días. Primero, principal. A ver, hablamos con los dirigentes. Los dirigentes tienen una postura sobre el futuro de Santi, que si no firma el contrato no puede estar con primera. Y esa postura hemos alineado tanto los dirigentes como yo, porque pienso lo mismo, pienso en el club. Y después es una decisión de Santi. Yo no puedo opinar, no me puedo mentir. Y darle consejos yo se lo di. Entonces, es una situación que tienen que arreglar el club. Y después va a defender solamente de él, como siempre lo digo. Yo estoy abierto y estoy interminado con la decisión que tome el club en este momento. Carlos, buen medio día, Facundo Sánchez para el Esports. Te quiero preguntar si estás preocupado por la falta de centrales a esta altura y cómo analizás el mercado. En una cortita, hace unos días Maravilla Martínez dijo que una vez que se enteró de lo que era Independiente, decidió irse a Pacín, lo que era el club fuerte para adentro. ¿Qué opinión te merece de ser un club que vos fuiste a buscar? Bueno, primero yo un poco preocupado porque ya se arranca el campeonato y el central no está. Pero estoy confiado de que puede llegar un central y sabemos que va a llevar un tiempo en poder adaptar la manera de jugar. Pero bueno, es tiempo de poner el paño frío, de pensar y también tener otro plan. Pero tranquilo, tranquilo porque trabajamos muy bien con lo que tenemos. Es obvio que necesitamos otro central porque lo pedimos. Pero hay que poner tranquilidad. Después lo que diga jugadores que no tomaron la decisión de venir, son decisiones de ellos. Son decisiones personales. Obvio que no la comparto cuando se habla de Independiente porque no conoce. Carlos, ¿cómo estás? Buen mediodía, estamos en vivo para Radio La Vez. Te quiero preguntar por la presencia del cunabuelo que estuvo ayer. Y si es importante para Independiente que el cun se acerque a Domínico, se había alejado. Sé que tiene una muy buena relación con vos. Y también vas a tratar de que se acerque un poco al club que de alguna manera no lo estaba haciendo últimamente. Y te quiero preguntar cuáles son las expectativas para este campeonato porque arranca, como decías, el primer equipo de TV, tu primera temporada, tu primer equipo, el primer plantel que armaste. Sí, a ver, es importante que venga Sergio a estar en el club, que venga a estar con nosotros, para los chicos que recién empiezan. Y creo que es importante, para mí es importante que venga, creo que para la gente también que esté en el club. Creo que nos sirve a todos, porque es un jugador, sabemos lo que fue para toda la Argentina, tanto la selección como la Independiente. La verdad que tengo la mejor relación porque hemos jugado juntos, hemos disfrutado juntos. Y que venga y que esté acá a mí me hace muy feliz. Y creo que también a Alicia Independiente la hace bien, al club también. Es bueno que se acerquen todos los ídolos del club y que podamos sacar a Independiente para adelante. Eso la verdad que a mí me hace muy feliz eso de verlo a todos, tanto al Bocha, al Kun, bueno, a todos los referentes de Independiente a mí me hace feliz, ¿no? Porque eso hace que el club esté encaminado en una sola línea, que se sienta todo importante y que todos podamos crecer. Después del campeonato sabemos que, como digo desde un principio, tenemos que llevar a Independiente a pelear el campeonato y ese es nuestro desafío. Carlos, ¿cómo estás? Te quiero preguntar, por más o menos que te falta el central, por otra posición, dentro del plan Té, que son los extremos. A Santiago López por ahora, bueno, no te lo vas a poder considerar. Chaco Martínez parece que va a salir el apreto. A Chira pronto uno lo puede identificar como un extremo, falta para la puerta a punto. ¿A quién ves dentro del plantel como extremos que, bueno, utilizarás en algún momento? Sí, hoy no podemos tener extremos, tenemos cuatro delanteros. Entonces, esté quien esté, creo que los delanteros hoy son mucho más fuertes de los extremos que podamos llegar a tener. Entonces, nos planteamos más jugar con dos delanteros que jugar con extremos. Carlos, acá vos, mediodía, Lucas para Rojo de Pasión. Luego de tu primera pretemporada, que inició, lo estás contando, ¿qué independiente es el que vamos a ver? Hay un equipo con mayor tenencia de la pelota, hay un equipo que va a tratar de tener transiciones rápidas, que va a jugar dependiendo también lo que plantea el rival. ¿Cuál es el independiente del Carlos Tevez del 2024? Bueno, no, yo creo que la intensidad de este independiente no se va a negociar. Después, el resultado del partido o momento del partido te va a dar que vos hagas transiciones o que va a dar posición de pelota. Entonces, creo que es muy importante saber y leer los momentos que el partido te lleva a hacer transiciones, que no se va a plantear un partido más de tenencia de pelota, pero yo creo que lo que no se va a negociar es la intensidad del equipo. Creo que es muy importante que el equipo sepa también a qué juega y me parece que eso es lo que se va a mostrar este minuto. No, el independiente siempre tiene que ser protagonista, ni necesidad, ni otra cosa, sino que el independiente para mí, por su historia, por todo, tiene que ser protagonista, más, sabiendo que me parece que no podemos estar otro año sin jugar en una Copa Internacional. Entonces, poniendo ese punto de partida, creo que tenemos que llevar a ser protagonista porque solamente jugamos el campeonato y Copa Argentina. Entonces, sí o sí, tenemos que pelear. ¿Después cuál era la otra? El primer partido siempre hay que ganarlo. Me parece fundamental ganarlo porque arrancás y eso te da confianza, arrancás muy bien. Creo que eso también te hace tener otra tranquilidad. Empezar con el pie derecho siempre es bueno. Así que vamos a intentar ganar el primer partido. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Leandro va para... La música es esta, ¿no? La música es esta. Está pasando la cosa, yo tenía una musiquita, me estaba... Estamos escuchando a Carlos Tevez, en conferencia de prensa. Ahora vamos a continuar, dale. Sí, es importante, a ver, pienso que... Es importante el primer partido para poder plasmar todo lo que es eso en la pretemporada. Yo creo que... Si ganás la pretemporada va a ser de 9 a 10. Pero la pretemporada fue muy buena. La verdad que, como dije... Creo que lo dije en una entrevista, que el primer día nos pegaron seis piñas y perdimos un partido 6-0, que fue lo que no era la pretemporada. Pero el equipo rápidamente, al otro día, cuando nos planteamos empezar a hacer la pretemporada acá, se levantó, empezó a trabajar, empezó a correr, empezó a hacer una pretemporada que, la verdad, terminó siendo muy buena, y de ese aspecto estoy, la verdad, que muy contento. Carlos... Buenos días. Carolina Guantárez, para que se nos va a hacer la pretemporada. Te quiero preguntar por un jugador particular. Por eso, la primera vez, en qué estado físico lo encontraste, ¿cuándo vas a poder contactar con él con las partidas oficiales? Y por otro jugador en particular, ¿qué se está hablando? Sí, Gabriel, hay que tenerle un poco de paciencia, porque el último partido de él fue en noviembre. Entonces, hay que tenerle un poco de paciencia, seguramente empezará la semana de gimnasia, hay un poco más a trabajar con nosotros y ahí lo valoremos. Hoy está haciendo como una mini pretemporada para ponerse a punto. y, bueno, hay que tener un poco de paciencia para que rápidamente se ponga físicamente bien. Permito, como le digo yo, la verdad que estoy muy contento. Tiene una cabeza totalmente diferente a la de otros juveniles que nos tocó trabajar. Y la verdad que yo, como el cuerpo técnico, estoy muy contento con él, porque es un jugador totalmente diferente. Hay que llevarlo despacio, no nos olvidemos que hace una semana atrás nada más cumplió 16 años. Entonces, es bueno que él aprenda y llevándolo a poco, pero la verdad que quedamos sorprendidos cuando nos ha juntado en la pretemporada, porque así como le planteamos físicamente algunos trabajos que decidimos llevarlo a poco, él pedía estar a la altura de los grandes y la verdad que nos sorprendió muchísimo y para bien, ¿no? Así que estamos muy contentos con él. Carlos, un buen mediodía para vosotros. Aquí Anilo, para Inger Madroco. Bueno, si bien se extendió el plazo del mercado de pafe, está llegando a su fin. Llegaron varios jugadores, puede ser que llegue uno más. ¿Cómo evaluás un poco ese mercado de pafe que hizo Independiente? Hablaste de Proyecto 360 hace poco más de un mes y si sentís que este es el camino, se está llevando un poco adelante eso que vos querías, que se marque cuando firmaste tu construcción de Independiente. Sí, la verdad estoy feliz, estoy contento porque lo que nosotros pasamos a la diligencia se está cumpliendo. Lo más importante es que hoy tenemos competencia interna, tenemos jugadores que le dan otro salto de calidad a este Independiente y creo que es importante que esa competencia interna que tenemos hace elevar a muchos jugadores y creo que eso es buenísimo para un plantel. Y bueno, después es obvio que tenemos que demostrar dentro de la cancha, cada partido que nos toque jugar, sea martes, sea viernes, sea sábado, tenemos que demostrar siempre que tenemos que estar a la altura de este club. Entonces es importante que está bien el plantel que armamos, pero después hay que demostrarlo cada domingo o cada partido. No, buenísimo, buenísimo. Creo que como dije, nos falta el centrado y cerramos el mercado, porque la verdad también estamos trabajando muy bien y estamos muy contentos. Sí. Carlos, aquí, muy buen mediodía, Santiago Moreno para haberme deportido. Te quiero hacer dos consultas. Primero, en la vida tuviste grandes batallas, ¿a qué actúa tu vida? ¿Te agarra este nuevo desafío con Independiente, que será la Copa de la Liga y cómo quedarse el partido con Independiente, Riva Avia? No, no hablemos de fantasía. Pero la verdad que me encuentro en un momento muy bueno de mi vida, tranquilo, disfrutando este momento, porque también son cosas que sabemos que en el fútbol argentino no es fácil armar un plantel, sabemos que no es fácil tener un club que se encamine también con una idea del director técnico, y la verdad que en ese aspecto estoy feliz y me encuentro en un momento bueno. Y después sabemos que Independiente, el local, se van a querer hacer fuerte, sabemos que es complicado, sabemos que es cancha chica, sabemos que son fuertes con su gente, lo van a querer demostrar en el primer minuto. Entonces, sabiendo todas esas cosas, tenemos que estar atentos y en los detalles mínimos porque el partido va a ser en esos detalles donde se definan y bueno, me parece que también es bueno empezar a demostrar desde el primer momento que estamos metidos en el campeonato. Carlitos, buen mediodía, estoy en Monteverde para Independiente Recupero y Transmisión Deportiva. Bueno, estamos a nada de comenzar el campeonato, el viernes es tu primer partido en esta nueva aventura por la Copa de la Liga. Quería preguntarte, los amistosos seguramente ayudaron a tu cuerpo técnico para ver cómo armar el equipo, nos gustaría saber un poco si se sabe algo de ese once, y preguntarte por la actuación de Maestro Puch, que vimos que ha convertido varias veces en los amistosos, que ha tenido un buen rendimiento, ¿y cómo pensás resolver el tema del puesto central? Donde hacés mucho hincapié, muchas gracias. La verdad es que sí, a ver, Nacho hizo una buena pretemporada, donde le tocó jugar y hizo muchos goles, y la verdad es que estábamos muy contentos con él, con todos, los muchachos hicieron una pretemporada fantástica, solamente cada uno, por eso Nacho se lo nombra muchísimo porque hizo goles, pero la verdad es que todos los delanteros han trabajado y han hecho una pretemporada buenísima, donde por suerte no tuvimos ningún lesionado, solamente Chica, que ya viene con el tema de la recuperación hace mucho tiempo, pero los muchachos, la verdad es que se lo aguantaron muy bien, y bueno, después con el tema del equipo, hasta el viernes seguramente que se lo diga eso, no van a saber absolutamente nada, después seguramente cuando armen ahí enseguida ya lo saben, así que no hay problema. El tema central, a ver, ya venimos trabajando todo un mes, así que con los mismos centrales, así que no hay ningún problema, ya saben lo que tenemos que hacer dentro de la gancha, y eso es fundamental. Sí. Carlos, buenos días, ¿cómo estás? Maxi, Bebita, leemos para Radio Ciudad de Nada, el segmento Deportes de BL. Me acuerdo cuando charlamos en el día de tu renovación, yo te pregunté y me contestaste, se va a ver un TVS técnico, ¿no? A lo largo, digamos, del nuevo proceso. Y más allá de quizás algunos comienzos que nos fueron inesperados con el tema de la pretemporada, la has trabajado y recién contestaste que te gustó mucho la pretemporada para el equipo. Pero, ¿encontraste algunas cosas que tuviste que modificar internamente para reinventarte y fortalecer más al equipo pensando en el debut del próximo fin de semana? No, yo creo que el equipo solamente demostró, como viste al otro día, el carácter que se empieza a forzar en estas cosas. Porque fíjate que nosotros teníamos la cabeza ya en Miami, en los partidos amistosos que teníamos, ya teníamos todo planeado y quedarnos en Buenos Aires, en buscar canchas para poder entrenar, amistosos para poder ser. Y los muchachos al otro día ya se levantaron como si nada, dijimos, bueno, nos perdimos, y esto es jugo, ¿no? A veces perdés, a veces ganás. Nos tocó perder ese día, al otro día nos levantamos, seguimos trabajando, que era lo más importante. Y creo que ahí empieza el equipo a forjar ese carácter que este mundo independiente necesita, ¿no?, del equipo. Entonces, desde ahí partimos hacia algo muy, muy lindo, que fue toda la pretemporada juntos, que trabajamos muy bien, y eso me deja muy tranquilo, muy contento. Ya lo comentás, acá, Axelardo, para el centro de la ciudad de Infernal. Bueno, decirte vos hincapié, falta solo el central, y está cerrado el mercado. Te voy a preguntar por los dos nombres que circunen en el mundo independiente, por Alan Franco y por Paul Fedorco, cómo están ambas situaciones, y cómo están, también, si lo vas a tener en cuenta, a Fedorco se llega a venir, y cómo está la situación de Alan Franco con el San Pablo. No, lo de Alan está muy difícil. Creo que la diligencia hoy se está moviendo por otro lado. Y Fedorco lo estamos evaluando, lo estamos viendo. No le cierro la puerta, porque creo que es un jugador que hay que tenerle mucho respeto, pero como digo, hay que irle despacito, porque tampoco nos vamos a apurar a tomar una decisión. Sabemos que ya arranca el campeonato, pero bueno, es una decisión que tenemos que tomar en conjunto con los dirigentes, y fijaron que nos dejó para el independiente. Carlos, buen medio día. Acá te saluda Jeremia Rocha para el medio deportivo 11 contra 11. Dos preguntitas. Te quiero preguntar por la situación de Franco Paredes. Esta semana trascendió que está presionando para salir de Sarmiento y venir al rojo. Y la segunda es Julio Bufalini. ¿Cómo está la situación del lateral derecho que también te hace en esta semanita, que está pensando en... Tiene varias ofertas del club de primera y de la nacional? Muchas gracias. Bueno, Paredes estamos... La dirigencia está trabajando para poder traerlo. Saben que es un jugador donde nosotros lo pusimos en este plan y bueno, están trabajando seguramente hasta el último momento. Después, lo de Julio, me parece que es algo que tenemos que empezar a respetar porque Julio tiene una carrera muy, muy grande. Es ahí donde lo quiero mucho y creo que para el plantel lo hacemos muy bien. Y creo que es importante que empecemos a respetar un poco la trayectoria de lo que tienen los jugadores y esta característica que a veces pueden tener un partido mal, dos mal, pero no hay entrenamientos centrados por completo y creo que lo más importante es que Julio esté con nosotros, que está bien y que siempre está en consideración de poder jugar. Hola, Carlos. Acá buscaste para Aplitud Independiente preguntarte cuáles son los puntos más altos que viste de esta pretemporada por ahí no en cuanto a nombres sino a qué es lo mejor que viste del equipo y preguntarte también qué desafíos te pones en lo personal luego de tu primera pretemporada acá en el club. Lo mejor que vi como dije antes el carácter que se forjó al cambiar totalmente las cosas que teníamos planeadas y que el plantel tenía como te dije ir a Miami de tener los partidos amistosos creo que el carácter que forjó al equipo de hacer una pretemporada todos juntos de no tener lesiones de correr cuando no tocó correr de sufrir cuando no tocó sufrir y llevar todo esa pretemporada para adelante siempre después lo personal es algo que es un desafío que tenemos que poner en el club y que trato de que el club día a día sea mejor y uno siempre está para ayudar al club es importante gracias hola Carlos acá Matías Basualdo te saluda para Minuto Deportivo Radio Concerto ¿cuál es el objetivo de Independiente en este 2024? competir sacar la mayor cantidad de puntos posibles ganar un título o mostrar una buena versión futbolística agregando el combo hola Carlos buen día soy Axel Bantos para La Voz del Diablo bueno te quería preguntar sobre la llegada de Neves cómo llega y si lo ves apto para el partido de Viernas en Mendoza y te quería preguntar también sobre el Chima Atencia sobre su salida si sentís que perdiste un jugador muy importante para cada partido o un jugador importante en un recambio digamos muchas gracias si lo de Neves creo que ya lo dije creo que hay que tener paciencia porque el último partido como dije fue en noviembre y después lo del Chino a ver quería trabajarlo quería tenerlo con nosotros porque me pareció que hizo todo el mérito para poder estar en la primera todo el año pasado que fue la figura de la reserva entonces quería trabajarlo quería tenerlo pero bueno es una decisión que también toma el club y me parece que es válido que vaya a jugar que se que trate de jugar en primera y bueno tomar la decisión y yo en esas decisiones no me pongo no me pongo necio con el club ni nada ni me enojo ni nada porque es una decisión totalmente válida del club y me encamino hacia eso obvio que me gustaría que a mí en ese momento me gustaba tenerlo para poder trabajarlo para darle algunos minutos si era posible pero bueno es una decisión que toma el club y yo solamente tengo que estar de acuerdo en eso no hay ningún problema gracias a todos bueno hasta ahí la conferencia de prensa clarita por ahí alguna pregunta que no se pudo escuchar de Carlos Tevez único medio presente y conferencia completa desde el principio hasta el final pudieron bueno saco muchas conclusiones muchas conclusiones con los que hablamos de los temas sobre el final llegaron las preguntas que pensamos acá sobre el tema Franco me preocupa la llegada del central y bueno qué pasa con Fedorco qué pasa con Paredes qué pasa con Alan Franco la situación de Santi López en la que él manifestó estar en consonancia con la dirigencia si no firma no puede jugar en primera depende del jugador